Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando a través de nuestras redes sociales, Spotify, YouTube y Facebook. Y bueno, pues esta mañana estamos de gala porque justamente se encuentra con nosotros el Secretario de Educación, el Maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Muchas gracias Juan Carlos por estar esta mañana aquí. Gracias, gracias a ti por este espacio. Hombre, al contrario, el magistrado Daniel Espinosa Licón manda un afectuoso saludo, está muy contento de que nos acompañes nuevamente. Y bueno, pues esta es la tercera ocasión, el tercer año que estamos platicando sobre lo que viene próximamente con este nuevo ciclo escolar. Sí, los educadores tenemos esa gran fortuna, Yaneth, de que todos los ciclos escolares son un recomienzo profesional, personal, familiar, en muchos sentidos. Creo que en el caso de nuestra tierra jalisciense, compartimos una época muy bonita del año, el verano donde llegan las lluvias, donde la actividad agrícola se intensifica, donde encontramos el origen de este periodo de receso, precisamente en esas relaciones entre familia, producción económica, escuela, y que pues a nosotros nos marcó, si somos de aquí, en donde para el alumno que regresa a clase lo hace yo creo que la inmensa mayoría de las veces con un amplio deseo de volver a reencontrar amigos, de volverse a reencontrar con los libros, con el aprendizaje, con las relaciones propias que están en una escuela. Pero también a nosotros como profesionales de la educación nos anima mucho el tener la oportunidad de que después de un descanso, donde aparecen las ideas, donde aparece nuevamente la motivación para tener un mejor ciclo escolar en un entorno desafiante como en el que vivimos, no hay nada como este periodo para hacer una planeación de aquellas cuestiones que nos preocupan, que estamos convencidos de que a través de una involucración de todos los integrantes de un sistema educativo podemos empezar a transformar. Y eso no es otra cosa en este momento que planeación. Es lo que hacemos en la Secretaría, hoy estamos básicamente todos los mandos directivos al 100% esperando la próxima semana, primero los maestros, trabajamos una semana con ellos en talleres intensivos de preparación del ciclo escolar, y ya para el día 26 de agosto los alumnos se reincorporan y después vamos a ver cómo se transforma la dinámica en la ciudad de Guadalajara, pero también en las ciudades medias de nuestro estado, incluso en la población más pequeña, porque la escuela abre y porque la escuela comienza a atender alumnos. Claro, entonces estamos hablando que el día 19 ingresan todos los maestros y posteriormente la siguiente semana se incorporan los alumnos. Exactamente. Entonces, fíjate que ahorita, bueno, me hiciste recordar primero mi etapa de niña, de cuando daba esa inquietud de volver y ese gusto por regresar, y luego ya en mi etapa de maestra, porque estuve en grados de nivel de primaria, y sí era un gusto por ver a los niños, y luego ya pasa el tiempo y ya... Sí, y anhela uno también las vacaciones más próximas, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Cómo van cambiando las percepciones, eso ahorita se me vino muy a la mente, que son unas etapas muy bonitas, no cabe duda. Y bueno, también comentarte que hay muchas cosas que ahorita están pendientes, ¿no? Qué nos espera para este ciclo escolar, porque creo que en esta medida de que han venido evolucionando materias, cosas, también han venido evolucionando situaciones sociales que impactan en la escuela. Nosotros acá desde el Poder Judicial, pues también nos vemos involucrados en temas de procuración de justicia y como auxiliares de la administración de justicia, sobre todo temas de la violencia escolar. Aquí todavía hemos visto que recientemente hubo algunos sucesos importantes, ¿no? Pues sí, el tema de una escuela no refleja más allá de lo que pasa en la sociedad. Totalmente. Se pasa en la familia y en nuestro entorno llega a la escuela y permea con una gran ventaja, que en la escuela hay una programación, una intencionalidad, profesionales, que tenemos como primer objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que están ahí provocando procesos de aprendizaje. Y aquí hay una clave, Janet, que nos ayuda mucho en esos tiempos complejos en los que vivimos y es el trabajar colegiadamente, padres, profesores y alumnos. El desafío no es menor, el desafío no es de Jalisco, no es de México, es global. Estas generaciones son inéditas a nivel histórico. Totalmente. No hay referencia. Un impacto de pandemia, esa transformación que se tuvo, el acceso a la información excesivo. Exactamente. Y además a las maneras por las cuales uno cumple una función humana fundamental que es saciar la inteligencia. La inteligencia se tiene que utilizar. Si no la utilizamos, ya sabemos que cualquier cosa en el ser humano que nos usa es atrofia. En el tema de la inteligencia, si lo vemos desde el punto de vista constructivo, podemos enriquecerla tal manera que nos podemos sorprender de lo que nosotros mismos somos capaces de hacer y lo que vemos en el otro. Y hablo de los que tenemos la fortuna de ser padres de familia, lo que vemos en los hijos, o los maestros, lo que vemos en otros alumnos. Hoy hay un bombardeo efectivamente de información, de corrientes ideológicas, de inmediatez, de unos dispositivos que no están estudiados, aunque tenemos mucho tiempo con las pantallas, un par de décadas teniéndolas cerca de casa, un poquito más si nos consideramos a la televisión tradicional que nos tocó a nosotros de niños, era una invasión a una relación ancestral de familia, maestro, libro y poco más. Ese era nuestro entorno para informarnos, para instruirnos, para conocer. Llega la televisión, llega el internet, llega un dispositivo en donde puedo tener en todo momento acceso a la información que yo quiera con la inteligencia artificial, que es sorprendente también, Janet, que solo en dos ciclos escolares se colocó. Es decir, hace tres ciclos escolares, en las escuelas no escuchabas que los niños usaran internet, internet sí, perdón, pero que utilizaran inteligencia artificial para hacer tarea, no lo escuchabas. No. Que pudieran construir un ensayo, resolver un problema, desarrollar ejercicios de manera analítica y tantas cosas que nos permiten. El chat, GPT y esas cosas. Increíble. Lo que hace en los alumnos, lo que hacen los papás y lo que hace en el que no la conoce, que se queda sorprendido. Claro, claro. Y fíjate, también se me viene a la mente este grupo de personas que en su momento maestros se vieron involucrados en este cambio generacional y de introducción de los medios informáticos y que mejor decidieron jubilarse. El caso es de mi papá, yo lo puedo. Porque él dijo, bueno, yo no estoy para estas cosas, ¿no? Definitivamente. Y así como él, yo veo que hay personas que el cambio paradigmático de todo esto fue tremendo y las generaciones que vienen y las personas que están a cargo, directivos y demás, si no dominan estas cosas o si no tienen este acceso a las redes sociales, a la tecnología, que creo que tú hiciste un papel muy importante en esta gestión porque el tema de las tecnologías fue el boom en esta administración. Se ha, yo creo que, identificado mucho con esto, ¿no? Era una consecuencia natural, me parece. Totalmente, sí. Estamos rodeados, literalmente, de este tipo de tecnologías. Yo hacía encuestas a mano alzada en cualquier escuela hace cinco años y medio, que es cuando empezó esta administración, sobre, por ejemplo, en una primaria. ¿Cuántos de esos niños que estaban en la primaria tenían celular? Les pedía que levantaran la mano y lo levantaran aproximadamente un 30%. Cinco años después, algo en la misma encuesta y yo creo que el 90% lo levanté en primarias. Ya en secundarias, 100%, preparatorias, 100%. Nosotros mismos, si olvidamos el celular, cuando salimos en la mañana, no regresamos porque no podemos operar, como bien lo dices, y eso sin duda cambia lo que sucede al interior de una aula. No podemos pensar que la programación de clases que funciona hace tres ciclos escolares no va a funcionar hoy, con todos estos cambios disruptivos reales, no como antes que decíamos, no, ya llegó el Internet, va a cambiar las cosas, las cambió. En ese momento nos parecían rápido, pero hoy parecen lentas. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme más elementos tecnológicos se vayan incorporando, no a la escuela, a la vida cotidiana de las personas, tenemos que tener una capacidad de respuesta muy, muy amplia. Y eso puede ser, ese desafío puede ser temeroso, a mí me da miedo. ¿Cómo podemos combatir esa situación? Pues me parece que hay también unas claves que nos pueden ayudar mucho. Y una es no perder de vista que la persona en su esencia, en su ser, en su antropología, encuentre elementos inmutables que no van a cambiar y que eso nos debe de permitir concentrarnos en eso, el bien, la dignidad humana, el preservar la vida, tener una buena calidad de vida, saber la razón de la existencia. Esas cuestiones, por mucha tecnología que haya, si no las tengo claro, en lugar de ayudarme me pueden meter en muchos problemas. Y creo que es lo que está viviendo hoy la sociedad. Esas manifestaciones de violencia que mencionabas no son otra cosa más que frustraciones. Un niño que en una escuela hace acoso escolar o bullying es un niño que tiene seguramente una complejidad en casa o un vacío, pero no solo ese niño, también el niño que es testigo de esa acción y no toma un posicionamiento o peor, lo celebra o quien es la víctima. Pero replica esas cosas porque es lo que ha visto. Claro, son patrones que van degradando un entorno. Por eso decíamos que si viene una degradación social, familiar, llega a la escuela. Pero también la solución va en ese sentido. La solución está en casa, está en la sociedad y está en la escuela. Y es a lo que voy. Bueno, recientemente vi que hubo una situación de un niño que llevó a cabo un abuso sexual contra otra de las niñas en la secundaria. Pero la escuela como tal, pues no somos los responsables porque yo me considero parte de un sistema educativo. Y es lo que quisiera que los padres entendieran y mandar este mensaje en donde decía, pues tu primera escuela es tu casa y acá te vamos a dar todo lo que sigue, de contenidos y demás, pero sí necesitamos trabajar de la mano todos. Y a nosotros que nos afecta como parte de un sistema judicial para ver estos temas, de qué va a pasar con estos niños, pues ahora sí que estamos totalmente interrelacionados. Muchísimo. Por lo tanto, creo que la colaboración es obligada, está sucediendo. La verdad que este tipo de encuentros, varios que hemos tenido en el Poder Judicial de Jalisco promovidos desde quien es el titular hasta todo su equipo, es un constante salir al encuentro de la escuela y juntos tenemos que salir al encuentro de las familias. A las familias hay que recordarles que ellos son los primeros educadores de sus hijos y eso no es quitarnos responsabilidad, al contrario. Pensemos en el tema médico, ¿no? Cuando alguien lleva al médico a un niño, pues lo lleva generalmente porque está enfermo y se enfermó por una cuestión que seguramente se suscitó en casa, en la calle y demás. Claro que la medicina preventiva es a lo que tenemos que tender, pero al final de cuentas la mejor medicina pues es una buena alimentación, descanso, orden o caer en exceso. En la educación pasa exactamente lo mismo. El padre de familia responsable de educar a su hijo es algo que no se inventó a la sociedad, es algo que tiene un origen natural, incluso para quienes tenemos una creencia sobrenatural, pues una dimensión en ese sentido. Pero igual si no se tiene, está claro que eso es una cuestión evolutiva de siglos, de muchísimos. La escuela no, la escuela si vamos y revisamos hace 100 años, tenía matices diferentes, hace 200 años nada que ver con lo que hoy existe y así en el pasado. La escuela no la inventamos en pocas palabras, a la familia no. Y la familia entonces va a tener elementos que jamás van a poder ser emulados por una escuela. Cuando no existe ese contexto familiar, pues obviamente tenemos que subsidiar y salir al encuentro con una casa hogar, con unos padres sustitutos, con una institución que suple, pero nunca es el primer origen. La mejor respuesta, claro. Exactamente. Y en ese sentido en la educación no hay que olvidar eso. Y fíjate, estamos recordando algo en un entorno muy tecnológico, cambiante, que no va a cambiar, que es el cariño. Que va a evolucionar. Claro. El cariño que un padre tiene por su hijo difícilmente lo va a poder encontrar en otra persona profesional y si lo encuentras después de muchos años, cuando conoce a alguien y una pareja, vuelve a generarse otro ciclo para generar otra familia. Así es. Pero la escuela, el club, el hospital, somos instituciones de apoyo especializadas, profesionales, pero no puedes tener el mismo impacto positivo si no se involucra el papá, obviamente los hijos. Y pongo un ejemplo muy claro que viene muy bien ahora que vamos a iniciar actividades en un nuevo ciclo escolar. Hoy yo invitaría a todos los papás, a las mamás que nos escuchan, a los tutores, que piensen en lo que esperan de la educación en sus hijos, pero por hijo. O sea, no se vale, si yo tengo cuatro hijos, hacer el mismo plan para todos. No a todos les gusta el deporte, no a todos les gusta el arte, no a todos les gusta la cultura. Cada hijo requiere un plan formativo. Y los papás, en la medida de lo posible, en comunión con el hijo, no porque el hijo tome las decisiones importantes en educación, porque esas en los primeros años sobre todo las toman los papás. Yo no me imagino un papá muy moderno diciéndole a un niño de cuatro años, oye, ¿qué prefieres? Tomar comida chatarra o tomar alimentos saludables. Entonces, entiendo que el sabor es más sabroso, se va a inclinar por lo dulce, se va a inclinar por ese tipo de cosas. Y sería absurdo decir, no, no, que él se autodomine, se autogobierne. En esa edad, no. Uno empieza gradualmente, sí, formando la libertad, para que cuando tenga la mayoría de edad, que está 100% responsable de él, y cuando se vaya a estudiar a otro sitio, pues ahí sí, él va a ir al supermercado, a hacer su propio compras, y pues seguramente ahí va a decidir lo que en conciencia él crea, ¿no? Claro. Y con una buena formación, pues es lo que se logra. Entonces, yo creo que estas herramientas que distraen, que a veces a los maestros, como tú dices, nos puede gobernar el punto, mejor me hago un lado. Si perseveramos, para los que están pensando eso, yo los invitaría a que perseveren, y van a ver que después se sorprenden de lo sencillo, que es el uso de la tecnología con perseverancia, no parece así al principio, pero después le encontramos un montón de elementos que nos ahorran, que bueno, también se entiende, muchos compañeros que tomaron esa decisión, también porque tenían una trayectoria de vida en donde ya habían cumplido su, digamos, buena parte de su ciclo. Su ciclo, claro. Y también dedicarse a otros temas es muy interesante, ¿no? Yo veo con mucha ilusión que un educador, aunque se jubile de su trabajo base, no deja de educar, algo termina siendo que le abona a la educación, porque esto no es un tema, no es un trabajo, es una vocación. Y las vocaciones, si no se desarrollan, termina uno frustrado, y pues hay que seguirlas haciendo toda la vida. Mi abuela tiene 95 años, es maestra jubilada. Le llevan niños todavía a enseñarlos a leer, todavía. Seguramente le disfruta mucho y no lo hace por una cuota de recuperación. No, es que además es el maestro realmente de vocación. Ahí es en donde sí ves que hay esa vocación por la educación y que es todo un apostolado el ser maestro. No es cualquier cosa. La gente a lo mejor decían, ay, como no salían listas, me fui a la normal. Esa era una percepción muy constante. Y hoy no, o sea, realmente ser maestro no nada más es vocación, es tener una serie de habilidades, de tener también el tema de la educación socioemocional, que es tan importante, y tener un bagaje muy amplio y una cultura muy amplia para poder enfrentar los retos que hoy la educación está exigiendo. Y tal vez un bagaje de los más amplios. Totalmente. Pues obviamente se reconoce mucho el que tiene vocación para la ingeniería y decidió por la ingeniería civil y hace casas, bardas y demás. Pero nada se compara con ayudar a que se construya una persona, a que encuentre precisamente su sentido de vida, su vocación, lo ponga en práctica y demás. Es que es el maestro el que forma a todos ellos, a todos los demás. Y además es el que está en el origen de todas las demás actividades humanas y que no solo en la educación básica, llega a la media superior, llega a la superior, llega al perfeccionamiento constante que hoy también es algo obligado nuevamente. Ante tanto cambio tecnológico, lo cual provoca cambios de comportamientos en todas las áreas, pues tenemos que preocuparnos por mantenernos vigentes y siempre vamos a encontrar un maestro del otro lado. Ya sea cara a cara o ya sea como creador de contenido educativo, de plataformas, de videos educativos, qué sé yo. Sí, de hecho, bueno, yo recuerdo que el presidente Daniel Espinosa Lecon implementó desde esta administración también con el reconocer a los maestros que han dejado huella cada mes de mayo. Y bueno, pues nos has estado acompañando. Una medida muy asertiva. Sí, porque esto nos da identidad. Sin duda. Qué emocionante es ver a magistrados, por ejemplo, entregándole un reconocimiento a un maestro que los marcó de por vida. En ocasiones, ese maestro es de un nivel de educación básica o media superior o superior. Y creo que es uno de los aciertos porque si bien es un signo, es un reconocimiento, estimula y motiva a quien lo recibe para seguir haciendo su labor y a quienes lo presenciamos nos compromete como estudiantes y como maestros. Yo creo que es algo muy acertado. Me parece que la ruta que el Poder Judicial de Jalisco y Secretaría de Educación Jalisco y todas las áreas, ahorita hablábamos tras de cámaras de otras alianzas que han hecho ustedes, por ejemplo, con Playo, con instituciones de educación superior de ciencia y tecnología, pues de eso se trata. Creo que Jalisco ha avanzado en temas educativos. En temas educativos en buena medida porque ha logrado hacer una red de colaboración muy sólida. Yo podría citar algo muy concreto que se va a percibir muy fuertemente en el ciclo escolar que es el fideicomiso para la infraestructura educativa que fue un acuerdo entre el sector productivo, el legislativo, el poder ejecutivo del Estado en donde se acordó que se incrementara 1% el impuesto a la nómina de manera adicional y que todo ese dinero fuera exclusivamente para educación, solo para tres cuestiones, para la infraestructura educativa, el mantenimiento de esa infraestructura y el equipamiento. ¿Esto es lo que viene entonces para este nuevo ciclo escolar? En este ciclo escolar estamos ejerciendo alrededor de 3 mil millones de pesos que eso permite que en este momento tengamos intervenidas más de 200 escuelas, ya llevamos 500 con el fideicomiso. ¿Y todos son de educación básica? No, hay desde educación básica, pasando por inicial, tenemos centros de atención múltiple, intervenidos, CAM, tenemos preescolares, primarias, secundarias, preparatorias, preparatorias técnicas y universidades, es decir, es para la educación en general y pues Jalisco tiene un sistema educativo muy grande, más de 2 millones de alumnos están en el sistema, más de 100 mil maestros y más de otras 40 mil personas de apoyo y de soporte que si bien no están frente a un grupo en un aula son quienes hacen posible que se abran 15 mil escuelas en el estado de todos los niveles, desde una persona que hace una labor de intendencia, de mantenimiento, como secretaria, como niñera, como prefecto, como tantas personas que son de apoyo a la educación, pues es un sistema muy grande. Secretario, a mí se me viene a la mente otra pregunta que yo traía ahí en mente, el tema de Recrea, Recrea también llega con esta administración, si no me equivoco, y estos programas cada cuando se llevan a cabo, porque la gente que está aquí pues sepa que son eventos muy grandes, el Talent Lab y todas estas, son también programas de la Secretaría de Educación. Sí, podríamos decir para la gente que no está muy familiarizada, que en México el sistema educativo nacional define el modelo, es decir, desde la Constitución se le confiere solo a la autoridad federal definir modelo, plan y programas de estudio, libros de texto. Somos un país como atípico en los países desarrollados por el centralismo que tiene. Curiosamente, la nueva escuela mexicana y esas cosas que se traen. La mayoría de los países con un desarrollo alto suelen tener mucha flexibilidad en sus programas, es decir, cada escuela en función a su localización, a su contexto, hace algunas adecuaciones de pertinencia de los métodos y proyectos y demás. México no, México tiene un solo modelo. ¿Qué hacemos los estados? Los estados hacemos nuestros propios proyectos. La verdad es que Jalisco lo ha hecho, se lo ha tomado muy en serio e hizo un proyecto educativo llamado Recrea con un horizonte. Y que está increíble. Tiene muchos elementos, es muy bonito, tiene muchas vertientes y está diseñado, se diseñó en el 2019 hasta el 2040, es decir, que hay una ruta que pasa, trasciende sexenios. ¿Quiere decir que esto nos garantiza una continuidad? Eso se planeó y en eso estamos, en esa discusión. En este momento nos encontramos en un proceso de transición. Ese proceso está a cuatro meses de ocurrir. Llega la nueva administración, el gobernador virtual electo, Pablo Lemus, nos ha encargado de seguir trabajando el proyecto educativo, ha manifestado de querer darle continuidad. Y bueno, eso para nosotros es un reconocimiento a los maestros, a los directores, a los supervisores, a los jefes del sector, a los ATPs, a los maestros de educación especial, indígena, todos los que trabajan en deporte, es decir, todos los que trabajamos en Secretaría de Educación de Jalisco, participamos en ese proyecto, lo revisamos con cierta frecuencia a través de los consejos técnicos escolares, hoy en los veranos en consejos intensivos, nosotros como funcionarios de la Secretaría de Educación nos volvemos a replantear cada año qué ajustes le hacemos, no ha cambiado en esencia, tiene tres objetivos, mejorar la calidad de los aprendizajes, mejorar la formación de los ciudadanos y mejorar la inclusión y la equidad de nuestro Estado a través de siete estrategias que tienen que ver desde la infraestructura hasta la formación docente, hasta la tecnificación o la formación de padres por poner un ejemplo. Esto nos garantizaría entonces la continuidad de los programas de alguna manera, ¿no? Pues es algo inacabado como la educación, es decir, no es por decreto que en automático vamos a llegar al 2040 con un proyecto, tenemos que trabajar todos los días o yo diría que en esta charla estamos construyendo el proyecto educativo, el comunicarlo a otras personas que tal vez no lo conocen o personas que lo conocen que saben que en sus manos está su perfeccionamiento, el hecho de poder convencer a una nueva autoridad que llega de que si bien se respeta el proyecto que ellos tengan pero que ellos mismos quieran ver lo que se ha acertado y se mejore y lo que no se ha tenido como exitoso pues se trabaje para que lo sea es clave y que también no se sienta, Janet, que es un proyecto de un gobernador, de un secretario, de un maestro, sino que sintamos el proyecto, que le metamos mano, que opinemos, que lo creemos, insisto, la meta sería que todos los esfuerzos educativos que se hacen en un estado independientemente del nivel y del financiamiento le abonen a esta agenda de tener mejores ciudadanos con mejores conocimientos, con las habilidades para el futuro y por supuesto que apostamos mucho a la agenda de la inclusión y la equidad. Ay, siento que nos falta tiempo, yo quisiera tener aquí, sí, sí, se va rápido, pero bueno, esto nos da un panorama prácticamente de lo que nos espera, yo creo que a Juan Carlos ¿qué le espera como secretario de Educación? concluir este ciclo del gobierno del estado faltan cuatro meses, nos toca todavía abrir el ciclo escolar próximo, estamos a unos días de arrancarlo, tenemos eventos académicos como Recreacademia en octubre, tenemos entregas de computadoras, o sea, esto no para, el sistema educativo no se detiene y ya llegando el nuevo gobernador pues él tomará sus decisiones y dirá, el proyecto está claro que sí, lo ha dicho, pero seguramente irá definiendo qué personas continúan, qué nuevas personas trae para enriquecer el proyecto, seguramente va a estar muy atento, nos están invitando a participar en foros que está organizando el próximo gobierno del estado con el fin de las mesas de trabajo para organizar y afinar la puntería en muchos sectores, obviamente no en el educativo, pero si te digas, el educativo es transversal, estamos desde la formación de esos niños, pero también generando nuevas capacidades a los preparatorianos, no se diga los que están en escuelas técnicas, pero también en el arte, en temas de cultura y luego la educación superior, la transferencia tecnológica, es decir, la educación está en los padres, hombre, está en todas las personas, una persona no puede dejar de formarse, tú y yo tenemos poquitos años en el sistema, pero seguramente te puedo apostar de que en lo que viene seguiremos en procesos formativos, esto es inacabado. Así es, pues muchísimas gracias al señor secretario Juan Carlos Flores Miramontes de veras por aceptar esta invitación y a todos ustedes por el favor de su atención, nos vemos en la siguiente cápsula, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un saludo a todos y muchas gracias, Ené. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!